Sé ayer, revisé ayer en la noche, en la tarde, sí, tarde, noche, ya después ya no los revisé. ¿Y cómo saliste? Porque les da la nota. 90, es que yo lo intenté, o sea, 90 veces, es que yo en mi cel no puedo, porque me sale un mensaje de que no se quede, de que no tengo las cotijinas, tengo las cotijinas habilitadas, y no sé qué, porque siempre le pido el cel a mi mami y se me olvida. Entonces hoy puse una alarma en la mañana porque me acordé en la madrugada con nadie por el trabajo, y puse una alarma en la tarde para hacerlo en la tarde, si no se me olvida. Antes los deshabilitaba, hoy ya los dejo habilitados, ya no los quito. Sí, gracias por eso. Porque igual, así hago con los demás grupos, porque igual antes igual los quitaba, y me decían, y como igual, yo trabajo con gente que, bueno, solo en este grupo que tengo gente que va al colegio, la mayoría de gente va a la U, trabaja, entonces no les queda chance de hacerlo. Entonces, por eso los dejo habilitados. Pero mejor que estén así. No, pero sí porque no. Y como eso son prácticas, eso son prácticas para que ustedes vean más o menos si han entendido o no lo que se ha visto en la semana. Pero ahí estamos. Hola, Dani. Bueno, la Dani creo que no estuvo el día jueves. Hola. No, no estuve. ¿Qué te pasó, hija? Es que lo que pasa es que un amigo de Estados Unidos vino, entonces ese día salí con él, y se me olvidó pedirle permiso. Ah, sí. Ahí vi las fotos. Pero practicaste inglés, por lo menos. Sí, sí, obvio. Vaya, está bueno, está bueno. Hola, Sofía. Hola, Katie. Hi, teacher. ¿Qué tal? Hola, teacher. Bien, bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, bastante bien. Bueno, fui al dentista. Ir al dentista para mí es horrible, pero mi modo, David. Hay que ir. Ay, sí, a mí no me gusta. Yo también fui, pero a mí me gusta ir. Ay, no. La Dani va a cada rato al dentista. Ay, no, yo qué. Voy dos veces al año y sufro. Los brackets, teacher. Y yo sé que, ay, sí, hombre. Pero bueno, pero ya vas a cuando te los quiten, te van a quedar bien chivos los dientes. Ya casi vamos a comenzar. Bueno, si ven que de repente falla el inter, me avisan. Igual aquí tengo opción B. Aunque últimamente no me ha estado fallando, pero igual ustedes ahí me avisan. Vamos a comenzar con un poquito de gramática del tema que estuvimos viendo, que ese tema está, pero, o sea, ese tema está regalado. Y después, Jansi, ¿quién es Jansi? Teacher, mira, le iba a decir algo rápido. A mí sí me está fallando un montón el inter y a veces se va y vuelve y a veces se va la luz. Y por si ve que me salgo, es por eso. Sí, tu hermana me mandó mensaje también. Ay, que no se preocupen. Jansi, 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 ¿quién es Jansi Cruz? Es que soy yo, pero de primera manera me cambié el nombre. Ah, vaya. Como se estudian. Ah, vaya. Ok, después de Franklin, ya me dijo, Jansi, Dios mío, ¿cuál Jansi? Ok, chicos, vamos a iniciar. Quiero iniciar con la parte de la gramática y quedarme con conversación con ustedes, que es lo que a mí, verdad, más me interesa. Hola, Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hija? Hola, teacher. Todo bien, gracias. Excelente, muy bien. Ok, Dani, me ayudas a leer, por favor, possessive pronouns. Vimos los possessive nouns, ¿se acuerdan, verdad? Que vimos los possessive nouns, que eran, en este caso, los possessive nouns, cuando solo le agregamos con una apóstrofe. En vez de decir the dish of the cat, decimos the cat dish, the boy's cat, the man's stool, the girl's home, the cat's tired, the teacher's room, the woman's hat, the bird's cage, the cow's feet, y the child's toy. Ahora vamos, en este caso, con los possessive pronouns. Dani, thank you. Ok, a possessive pronoun replaces a possessive adjectives plus noun to avoid repeating information that is already clear. This book is my book, not your book. Sounds repetitive. This book is mine, not yours. Sounds more natural. Ok, possessive adjectives y possessive pronouns. There are totally different. Possessive adjectives, for example, my shirt. My is possessive. For example, the shirt is mine. Possessive pronoun, my, mind. Para decir, esto es mío. The shirt is mine. Your book is new. El adjetivo, aquí en este caso, possessive adjectives. Ustedes saben que los adjetivos son los que califican en los sujetos, un lugar, etc. Los adjetivos que tenemos son green, new, soft, small, old, noisy, big, y slow. My shirt, your book, his pillow, her dog, its bone, our bird, your house, their cat. Y se le llama possessive en este caso adjective porque obviamente le agrega un adjetivo. My shirt is green. Si lo paso a possessive pronoun. My shirt is green. The shirt is mine. La camisa es mía. The book is yours. El libro es tuyo. The pilot is his. The dog is hers. Ours, cuando nos pertenece algo en plural. Por ejemplo, nuestra familia. Nuestra casa. En este caso, the bird is ours. The house is yours. La casa es tuya. Muchas veces, teache, pero eso es bien fácil. Pero créanme que tengo alumnos que cometen el error de decir, the house is you. No. Si queremos possessive y decir, la casa es tuya, yours. Posesivo en este caso en plural, de ellos, de ellos. Entonces, en este caso es bien fácil. Quise detenerme un ratito con el caso de los possessive pronouns porque, como les repito, hay alumnos que todavía siguen cometiendo el error de decir, the shirt is mine. Y lo escriben así, M-Y. Posesivos, mine, yours, his, hers. Tengo alumnos que me dicen, el perro de ella. The dog is she, me dicen. No, de ella. Estamos hablando de possessive pronouns. The dog is hers. Me dicen, the pillow is he. Con E, no. Si quiero decir, la almohada es de él. The pillow is his. The bear is ours, de nosotros. La casa es tuya. The house is yours. No, you. El carro es de ellos. No, they. Theirs. The car is theirs. Es de ellos. Theirs. Ahora bien, quiero que observe este ejercicio. Possessive pronouns. Subject pronouns possessive pronouns. For example, I have a bicycle. The bicycle is mine. You have a bicycle. The bicycle is yours. He has a bicycle. The bicycle is his. She has a bicycle. The bicycle is hers. Y recuerden que con el it no se utiliza un possessive pronoun. Simplemente decimos, it has a bicycle. We have a bicycle. The bicycle is ours, de nosotros. They have a bicycle. The bicycle is theirs, de ellos. So, I'm going to read in this case. Well, not me. You are going to read the examples from one to fifteen. Y de una sola vez, quiero que me vayan dando las respuestas. I'm going to develop number one. For example, we bought that house last year. It's ours. Es de nosotros. Es nuestra casa. Can you please? Nati, number two. Thank you. With the answer, please. This car belongs to Mr. and Mrs. Smith. It is theirs. It is theirs. Thank you. Can you please? ¿Qué significa belong? Pertenece. Belongs to. Pertenece a. Belongs to. Sophie, thank you. Number three. I think I saw John drop this pen. I think it is him. Let's see. I think it is his. Yo le puse ahí his pen. Puede ser solo his también. Thank you. Let's see. Valeria, welcome to your English class. Can you please help me to read number four? This book is mine. It has my name on it. This book is mine. It has a name on it. Thank you. Danny, number five. My brother and I made that share. It's ours. It's ours. Thank you, Franklin, number six. Excuse me. Excuse me. This telephone is yours. Continue, please. You forgot. You forgot. One more time. Stop, stop, stop. One more time. Number six. Thank you. Excuse me. The cell phone is yours. You forgot to take it with you. Okay. Let's see. This one is yours. You forgot to take it with you. Thank you. Can you please belen number seven? Her sister drew the picture. It's hers. It's hers. Thank you, Katie, number eight. The little boy should give the ball to me. It's hers. The little boy should give me the ball to me. It's. Yeah. Okay. Boy. It's. His. Okay. But there is a confused. It's his ball. Ahora bien, aquí el libro me daba dos opciones. Es la pelota de él, o esta es la pelota de él, o esta pelota es mía. Porque dice, el pequeño chico gritó, dame la pelota que es mía. O sea, give me the ball to me, dámela. Podría decir, es de él, o podemos decir también, it's mine. Thank you. Harris, number nine. That's, we bought it last night at the apartment store. So, the possessive pronoun is? Look at the, look at the, the subject. We, we bought, we bought it last night. Hours. That's ours. Excellent. Hours. Thank you. Nati, number 10. The bicycles were, were ours. No, they are, so they rode them home after school. No entiendo. Ahí si me quedé acostada. De ellos. La bicicleta era de ellos. So, they rode them home after school. Ellos la montaron then home after school. Luego después de la escuela. De ellos. Muy bien. Sophie, 11. Are you sure this book belongs to your mother? Yes, it's hers. Yes, it's hers. Thank you. Number 12, Valeria. This is, this is yours. You ordered the pizza. I ordered the spaghetti. I ordered the spaghetti. This is yours. Esta es tuya porque yo ordené spaghetti. Excellent. Thank you. Belen, 13. Is this Robert's? No, it's not his. Is this Robert's? No, it's not his. Esto es de Roberto. No, no es de él. Dani, 14. I think this case are mine. I left them on the table. Can you please repeat one more time the words? Llaves, please. Can you repeat it again? I think this case. I think this case are mine. I left them on the table. Okay, the correct pronunciation is kiss. Ah, kiss. Pero kiss, que no es beso. Es una palabra homófona porque igual se pronuncia igual, pero se escribe totalmente distinto. Entonces, en este caso, kiss. De hecho, para decir beso es más pronunciada la S, kiss. Aquí es más simple, kiss. O sea, en este caso, llaves. And 15, thank you, Franklin. Thomas can't find his classroom, but Susan and Mary can find hers. Hairs? Hairs? Yes. Hairs? Okay, let's see. No, 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 no. His? I am not sure. Okay, but Susan and Mary can find plural. Oops, perdón. Susan and Mary no pueden encontrarla de ellas. De ellas. So, Franklin, can you please repeat this verb? F-I-N-D, please. Can you repeat it? Find. Find. Muy bien. Thank you so much. So, I have a question. Can you please, Sophie, turn on your audio? So, talking, la misma pregunta le voy a hacer a cinco de ustedes. Grand only, al azar lo voy a agarrar. So, Sophie, the topic, the possessive pronouns, specifically, this exercise, was easy or difficult? I want to listen to your opinion. It was easy, but sometimes I confuse with the possessive pronouns and possessive adjectives. How can you improve? Practice. Obviously, thank you. Perfect. So, Dani, in your opinion, specifically this exercise, easy or difficult? I want to listen to your opinion. I think it was easy because we know the normal subject pronouns and the sentence, it's not difficult. It's not complicated. Excellent. Thank you. Belen, can you please, what's your opinion about this exercise? This exercise was easy for me because I understand a lot. Okay, excellent. And, Haris, I want to listen to your opinion. It's easy if I practice. Okay. And sometimes I confuse with the possessive pronouns. And how can you improve? Practice more. Practice more. Thank you. And the last one, Katie, what's your opinion, please? For me, it's easy, but I get confused. I think you need to memorize. To memorize. Okay. Thank you so much. Let's take a look. En realidad, yo no lo hago tanto por saber si usted ha entendido o no el tema. Yo lo hago porque yo quiero ver si usted comienza, teacher, how do you say? Ese how do you say? Quiero que nos lo vayamos quitando. Ojo, no me malinterprete. Si usted tiene alguna duda, con todo gusto, yo le ayudo. Lo que yo me refiero es que tratemos la manera de irnos desenvolviendo a modo de que yo ya no sienta que usted, teacher, how do you say? Ok, eso es lo que yo hago. O sea, por eso es que hago ese tipo de preguntas, porque en realidad yo sé que ustedes han entendido el tema. Si eso a mí me queda claro. Lo que yo hago es que yo quiero que practique conversación conmigo. Ok, now let's continue. Le doy cinco segundos para que se ubique en esa página. Fai. Nati, ¿me ayudas a leer? El documento. Se me había olvidado decirle, pero no lo puedo abrir. Ay, hija. Bueno, pero aquí lo estoy proyectando. No te preocupes porque siempre lo proyecto. Pero acuérdame después para volvértelo a mandar. No, pero aquí en las clases siempre lo veo. Ajá, porque como yo siempre lo proyecto, en realidad es que es para que ustedes escriban más que todo. Pero si lo necesitas, ahí me avisas. Ajá. Ok, please, everybody go to this page. Thank you so much, Nati. Of our possessive assets. We can also use of to show how one thing belongs to another. When we are talking about organizations, countries, countries and places, we can usually use either of or a possessive s. E.g., the rules of the school are very strict. The population of China is enormous. The streets of London are very crowded. The schools of. Thank you so much. Yes, thank you, thank you. So, we can say the rules of, remember, the correct pronunciation is, it is an of. Of es apagado. In this case, it's of. The rules of the schools are very strict. Impossessive. The schools rules. En vez de decir, the school of. Dice, pero yo siento fácil también decir the school of, perdón, the rules of the schools are very strict. Sí, sí. Lo único que aquí yo le estoy enseñando a usted que abre un inglés más nativo. La gente que ha nacido en Estados Unidos en su vida dicen the rules of. Ellos dicen the school's rules. O sea, de un solo utilizan el apostrophe. Esta comita que ven acá se llama apostrophe. Y lo que hace es contractar, en este caso, dos oraciones. Entonces, ellos no dicen the rules of the school, sino que the school's rules. The population of China. China's population. The streets of London. London's street. Can you please continue or inanimate objects? For inanimate objects, we generally use objects to show that one thing belongs to another. There was snow on the top of the mountain. Mountain? 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 Mountain. Mountain or mountain? Mountain. Mountain. I'll give you your homework at the end of the lesson. However, please continue. Sin embargo. Sí, quiero una pregunta. Y porque, o sea, es que se ve raro y se confunde que esté junto el you y el you. Espérame, hija, no te entendí la pregunta. Que, o sea, es que yo lo veo raro. Sé que está bien, pero que esté junto el you y el you. Ah, I'll give you, porque dice, yo te daré a ti. No te daré a ti. I'll give you. I'll give you your homework. Tu tarea. I'll give you. Yo te daré a ti. El qué? Tu tarea, porque te pertenece a vos. Your homework. Y no se usa coma. No. No, I will give you your homework. No, I will give you your homework. No se utiliza coma. Okay. However, in some cases where we can use a but not as apostrophe se llama S, ¿verdad? Yes, apostrophe. Apostrophe S, we can put one noun in front of an form, a compute, a compound. 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 Compound noun. The first noun is like an adjective quality in the second noun. Teacher, no sé si hay una palabra ahí, pero no la logro de. Which one? You. Y se ve como una H, pero no sé. No, you. You're not. You're not examples of this because there are no easy rules to tell you which form you can use. The corner of the street or the street corner, not the street's corner. The result of the exam or the exam results, not the exam results. Thank you. We also use of instead of instead of instead of apostrophe S with a long phrase. Have you got a telephone number of the boy we meet on Friday? Not have you got the boy we meet on Friday's telephone number? Okay. Okay. Thank you so much. Look at this one. Write each phrase using the possessive apostrophe. For example, the son of Mr. Smith. Using possessive. Mr. Smith's. Mr. Smith's son. Letter B. Can you please give it to me the answer? Mr. Charles daughter. Let's see. Mr. Charles. Mr. Charles daughter. Okay. Can you please let her see? Student. Student. Perdón, perdón. Tenía apagado el micrófono. Regale y media segundos. A student's book. The books that belong. ¿A quién le pertenecen los libros? A los estudiantes. Belongs. The books that belong to students. A student's book. O sea, en vez de decir los libros que le pertenecen a los alumnos, posesi en este caso, students book. Se dan cuenta cómo se acorta la palabra. En este caso, cómo se acorta toda la oración con los posesi. Que de hecho a mí me gusta más utilizar posesi cuando hablo y en este caso también cuando escribo. Siento yo que es más fácil que estar escribiendo, por ejemplo, The books that belong to the students. A student's book. Letter D. The photo of the authors. Autors for it. Yes, I have a question. Ok. Vaya. Esto no sé si es así, pero yo creo que eso es bueno. Entonces, lo que aparece como negro es como todo resumido la oración que está a la izquierda. Exacto. Por ejemplo, Franklin, en la letra D, ¿Quién es el sujeto? En la letra D. El autor es el sujeto. O sea, estamos hablando de un autor. Y en este caso, The photo of the author. O sea, la foto del autor. La foto del autor. ¿Quién es el sujeto? El autor. Entonces, ¿Y cuál es el objeto directo? Creo que eso lo ven en el lenguaje de ustedes. ¿Cuál es el objeto directo? Foro. Entonces, authors. Y esta apóstrofe con la S me hace resaltar que estoy haciendo un posesivo, que la foto le pertenece al autor. Authors. Foro. Por ejemplo. Tichery, esto lo utilizamos en cada oración que está diciendo como que es algo de esa persona. Ajá. Exacto. Tichery, en la vida real, así en la vida real, ¿Usted cómo hace? Yo, por ejemplo, si yo voy a decir the photo of the author, o the author, yo nunca digo, o sea, toda la oración, siempre digo authors for us. Si yo quiero hablar, por ejemplo, de el carro de mi papá. My father's car. No digo the car of my father. No, my father's car. O sea, está hablando de escribir, o sea, de que lo escribe así usted. Yo le quiero decir, a mí me cuesta bastante escribir algo, porque digo, o sea, en mi mente siempre pasa que lo que estoy escribiendo, lo estoy escribiendo mal estructurado, y que así no tiene escrito. Entonces, varias veces cuando quiero escribir, o sea, yo escribo en inglés solo cuando estoy hablando con mi amiga, ¿verdad? Ajá. Porque si escribo algo así públicamente, pongámosle un ejemplo, siento que todo va a estar mal estructurado, y no sé, eso siempre es mi miedo. no, créate que es como nosotros en español, cuando de repente acortamos las palabras. Por ejemplo, hay una que yo utilizo bastante, que es esa, ya se las mandé al chat. Toda la gente dice, because. Está bien, ¿no? Because I like it, because you like it, because it's Sunday, because it's etc. Yo digo, cause. ¿Qué significa? ¿Por qué? O sea, dando una razón. No, no de pregunta, ¿y por qué te gusta? No, aquí dando una razón. Entonces, yo es raro que diga, because. Siempre digo, cause. Cause. Perdón, siempre digo cause. Esa C, U, Z es por qué. Cuando damos una razón de algo. Son palabras cortas. Ahora bien, esto ustedes lo van a aprender conforme a la práctica. De hecho, les aconsejo, yo sé que con ustedes estamos a punto de terminar academia. Traten la manera de seguir practicando el idioma, porque si no, no se les va a olvidar, porque la gramática no se les va a olvidar. Lo que se les va a olvidar es la conversación. Y créanme que yo se los aseguro, porque yo llevo siendo maestra de inglés 10 años, y eso sí está comprobado. Cuando usted aprende cualquier idioma, no me refiero solo a inglés. Cuando usted aprende cualquier idioma, if you don't practice, if you don't still continue practicing, you are going to lose, in this case, your time, your money, and you are going to forget what you learned. So my recommendation is please continue practicing. Practicing with your family. Practicing with your friends. And this is my recommendation. So, cause. Yo nunca digo because. Siempre digo because, etc. Cause. Siempre, no sé por qué esa palabra se me quedó, como que me gustó más que decir because. Utilizo because, sí, pero me gusta más decir cause. Entonces, igual que acá, este es un inglés, la gente que nació en Estados Unidos, obviamente es como nosotros los salvadoreños, que tenemos palabras, que solo nosotros como nativos salvadoreños utilizamos. Entonces, en los possessi, a usted se le va a escuchar el inglés más, como le digo, con más fluidez. Se le va, es otro nivel en este caso. Y es bien fácil, porque como le repito, en vez de decir, por ejemplo, the book that belongs to the students, a student's book. The photo of the author, author's photo. Letter E. The water bowl of the dog. Dog's water. Dog's water bowl. Ahí se me fue ese acento ahí, pero no existe. Dog's water bowl. Podemos decir, el bowl, o sea, el plato del perro. En este caso, como hacer referencia, que es un plato para agua, Dog's water bowl. F. The project of Gillian and Henry. Ah, aquí hay, aquí se puede hacer una pausa. Aquí hay dos sujetos. Aquí hay dos sujetos. Solo se le agrega el segundo. Excelente. ¿Qué daría entonces? Gillian and Henry's project. Gillian and Henry's project. Y si hubiera un tercer nombre, por ejemplo, Gillian, Henry's and Nati's, sería entonces, Gillian's, Henry's and Nati's project. Se le agrega la S al último sujeto, en este caso, Henry's. Letter G. The motorbikes that belong to Sam and Phil. Sam and Phil's motorbikes. Sam and Phil's motorbikes. Siempre la S al segundo sujeto, al tercero, al último que pongamos. The speech of the president. President's speech. President's speech. The research of doctor, doctor, hurlich. Is there? I have to already research. Doctor, hurlich, research. Yes. Yes. Who say? speech teacher? Yo, Sofía. Sofía, como que era la que grite, escuché. Ajá. ¿Qué es speech? Speech. Es el fragmento que prepara todo presidente cuando va a hablar, cuando va a dar un discurso. Speech. Es un discurso. El speech. Another question. Okay. Thank you. You're welcome. So, letter J. The products that the company makes. Company. Company. Let's see. Oops. Company's products. Yo lo hice todavía más corto. Los productos de la compañía. ¿Cómo fue el ejemplo que ustedes me dieron? Company's makes products. Company's. Okay. Make es un verbo, fíjate. Entonces, ahí sería como que los productos que hace la compañía. Okay. Los productos de la compañía. Company's products. Letter K. The feeders of the birds. The birds. Let's see. Birds. Feeders. Oh. The birds. Feeders. So. ¿Qué significa? Feeders. Las plumas. El plumaje. O las plumas. Plumaje o plumas. En equations. Five. Four. Three. Two. And one. Okay. Quiero que por favor tome un lápiz. Porque les voy a asignar una letra a cada uno. Y necesito que me diga, en este caso, la respuesta. Ojo. Look at each sentences. If it is correct, give it a tick. Si la oración está correctamente escrita, como en el caso de la letra B, solamente le vamos a poner un tick, que en este caso es un cosito de estos que ven acá. But if it is wrong, rewrite it correctly. Pero si usted considera que la oración está correcta, perdón, que la oración está incorrecta, o sea, que no está escrita correctamente, me la va a pasar usted en este caso a posesiva siempre. Ahora bien, ¿por qué le digo que tome un lápiz? Porque le voy a dar una letra y a mí se me va a olvidar qué letra le he dado. Voy a ir en orden. Obviamente, A y B ya lo tenemos hecho. Belén, letter C. Nati, letter D. Dani, letter E. Valeria, letter F. Franklin, letter G. De Gabriela. Harris, letter H. Katie, letter I. La I de iglesia, letter I. Sophie, letter J. Nobody's missing? Nobody's missing? Ok, les voy a dar 60 segundos. Señor, teacher. ¿Qué es, Harris? No hay la indicación porque se me trabó el internet. ¿Escuchaste la letra que te di? Sí, sí, sí. Ok, solamente vas a leer la oración. Si vos crees que la oración está correcta, me vas a decir, ok, teacher, it's correct. Pero si tú crees que la oración está incorrecta, la vas a pasar a posesiva. Ya, ya, gracias. Ok, another question. 60 segundos, chicos. A partir de ahora, en lo que yo leo las primeras indicaciones. Letter A dice, Mary Curley is a famous for radioactivity's discovery. En este caso, Mary Curley is famous for the discovery of the radioactivity. ¿Por qué está en lo que usted prepara su oración? ¿Por qué esta oración está incorrecta? Porque dice que Mary Curley es famosa por descubrir la radioactividad. Y aquí ellos lo pusieron como que Mary Curley es famosa radioactivamente descubrió. Por eso es que está mal escrita. Porque si la, en este caso, no necesita pasarse a posesiva. Porque es, Mary Curley es famosa porque descubrió la radioactividad. La letra B, Sunday's meeting was to vote for the European Constitution. ¿Por qué está correcta? Porque obviamente estoy hablando de la reunión del domingo. Aquí sí. En vez de decir, The meeting of the Sunday was to vote for the European Constitution. También se puede, teacher. Porque sí, claro que se puede. Pero como aquí dice que si la puedo pasar a posesiva. Y claro que la puedo pasar a posesiva. Porque en vez de decir, The meeting of the Sunday, bla, 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 bla. Puedo pasar la posesiva. Sunday's meeting. Vamos a ver la letra C. We have a class in information technology tomorrow. No me acuerdo a quién se la di. Nos quedan 20 segundos. Yo, teacher, esa es mía. Ok, are you ready? Yes, but I'm not sure. Ok, don't worry. Recuerden que yo las respuestas las tengo cotejadas con el libro. Entonces, si usted necesita ayuda, aquí estamos. Yes. In your opinion, Belén, The letter C is correct or incorrect? Correct. For me, it's incorrect. Ok. Can you please give it to me, the answer? I think it's, We have a class tomorrow in information technology. Let's see. We have a class in information technology. ¿Se parece? Tenemos, we have a class, we have a class in information technology. Ahí me faltó ponerle tomorrow. Léeme tu ejemplo, hija. We have a class tomorrow in information technology. Está perfecta tu oración porque el tomorrow, en ese caso, es una palabra extra. Tomorrow, como en este caso es mañana, puede ir en medio o puede ir al final. Que de hecho yo tenía que haberla puesto al final. Thank you, Belén, and congrats because your sentences is correct. Letter D, who has letter D? Yo lo siento, estaba estornudando. Justo en el momento que se me lo aporta. Ok. No, a veces me da pena, fíjate, porque a veces yo como siempre tengo agua aquí, a veces toso y se me olvida apagar el micrófono. Ok. No, yo sí me estoy acostumbrada nomás por el trabajo. Ya me estoy tosiendo en el micrófono. Vaya. So, let me see. Excuse me. Correct or incorrect? Incorrect. Ok. Your answer, please. The exam of the next week will be a disaster. Let's see. It is correct. We can say the next week's exam. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la semana de exámenes. En vez de decir, ahora bien, tu oración, léemelo otra vez, porfa. The exam of the next week will be a disaster. Está perfecta. Está perfecta también. Bien, ahora la podemos poner en forma larga, pero también la podemos pasar a forma posesiva. Entonces, aquí, week's exam. ¿Por qué? Porque es un posesivo, porque le pertenece. Es la semana de exámenes. Exacto. La semana de exámenes. Ok. Thank you, Nati. Pero también así como tú lo tienes, está perfecto. Letter E. Who has letter E? It's a method of course. Ok. Thank you, Dani. Ok. I think the sentence is correct, but I changed and I think it's correct too. Ok. Let's see. Have you seen the Henrich's new scooter? Let's see. Have you seen the Henrich's new scooter? Excellent. Muy bien, Dani. So, we can change. We can use in the formal way or we can pass into posesiva. Podemos usarla de las dos formas. Thank you, Dani. Congrats. Next. Who has letter F? Ok, Vale. Thank you. Ok. For me, it's correct. And I can't change nothing. Ok. Let's see. The cat climbed to the top of the tree. Uy, creo que aquí me van a escuchar algo cortado porque me acaba de tirar un mensaje que tengo en internet, que me bajó el internet. Ok. The cat climbed up. El gato escaló hasta la cima. Ah, hasta la cima. Up to the top of the tree. The cat climbed up to the tree's top. Ahora bien, ¿por qué en este caso no lo puedo dejar en posesivo? Porque estoy hablando de dos objetos. Pueden ser dos sujetos o dos objetos. No. Siempre tiene que haber un sujeto y un objeto. Y aquí hay dos nouns iguales. Entonces, the cat climbed up to the top. El gato escaló hasta la cima. To the top of the tree. Del árbol. Ok. Thank you, Vale. Letter G, Franklin. Correct or incorrect? Correct. Ok. Let's see. He asked to see me at the end of the class. Excellent. Thank you, Franklin. Perfect. Who has a letter H? Yo. Ok. Thank you, Harry. Correct or incorrect? For me, it's correct. Ok. Let's see. I don't like the color of this cat. I don't like this cat's color. Ahora bien, lo mismo. Tenemos dos palabras iguales. Tiene que haber en este caso un sujeto y un objeto. ¿Cómo así, teacher? Tiene que haber un sujeto y un objeto. No tienen que ser iguales. Ahora bien. Según el libro, también nosotros lo podemos dejar. I don't like this cat's color. También se puede. Pero en la gramática correcta, como ya tenemos un posesivo aquí, que es un negativo, entonces yo tengo que desglosar la segunda parte. I don't like the color of this cat. Thank you, Harry. Letter I. Yes, Katie? I think it's correct. Ok. Let's see. Excellent. Europe's trees. Ah. Aquí tenemos un objeto y tenemos un país. Un país. Europe's trees are in danger of beginning damage by acid rain. Thank you. Nobody has a letter J. Me, Sofía. Thank you, Sofía. Shakespeare. For me, it's correct. Ok. Let's see. Shakespeare and Goodet's work cannot really be compared. No se puede comparar el trabajo de ellos dos. And the answer is correct. Thank you. Now, nobody has a letter K. Can you please, students, letter K, correct or incorrect? I cry at the end of the day. Correcto. I cry. Oops, se me fue la otra. I cry at the end of the film. Thank you. Letter L. Do you like the new book of Simon Clark? Do you like Simon Clark's news book? Excellent. Thank you. And the CD's cover is broken. It's correct. It's correct. I think we can close the cover. Yes, the cover of the CD is broken. And the last one, and Marks and Powers. Correcto. Correcto. So, the correct one is. Marks and Paul. Quítale la vez el primer nombre. So, ojo. Aquí se me fue el chequecito. Marks and Powers' exam results were very good. Aquí la oración estaba incorrecta. Se quita, como dijo Nati en este caso, la primera apóstrofe del primer nombre. Quedaría, Marks and Powers' exam results were very good. Ahí se me fue el chequecito y dije que lo iba a cambiar y se me olvidó. Students, any questions? Yes or no? Any questions? Five, four, three, two, and one. Okay. We have 16 minutes to finish the class. And we are going to, in this case, discuss some free topics. I'm going to have a very, well, not me. You are going to have a very simple conversation. Please. I have eight students. Students, you are going to choose only two questions. For example, I want to, Valeria, turn on your audio. Thank you. Okay. I'm going to ask you two questions for you. And then you are going to choose two questions for me. But I'm going to choose question number one. And then you are going to choose question number one for me. Then I'm going to choose question number two. And then you are going to choose question number two for me again. Yes? Yes. Yes. Okay. My question. Voy a coger la primera. Valeria, what, why are you learning English? One, the one reason for me is because I want to, I want to, I want to, I want to, I want to get goals. I want to, I want to get goals for, I want to, I want to go for a job, I need to job and three because I want to travel to another country. Okay. Okay. Excellent. You, please. Okay. And you, why are you learning English? Well, in my case, I learned English eight or nine years ago. And my reason was because I had the opportunity to travel to another country and I was visiting a country that they don't speak Spanish. So I have to learn English. So at that time, I didn't like English. When I came back to El Salvador, I really enjoyed to speak in English. So I decided to get a career and I decided to study English like licenciatura en idioma inglés or bachelor in arts. So Valeria, this one, is vocabulary easier to learn than grammar? What is easier for you to learn vocabulary or to learn grammar? For me, well, in my case, I think the two, two, but it's, it's important. It's important because when you learn the grammar, you, you practice the, well, you practice the, the words or you can, you can change the vocabulary or you can, well, you can. And, well, I don't know how, how I can explain, explain it, but I, I think it is more easy vocabulary. Okay. Thank you. Please. Your question for me. Is, well, is the same or I can change? Whatever you want. If you want, you can choose another one. Okay. Do you enjoy learning English? Why and why not? Wow. Yes. I totally enjoy it because in my opinion, when you are learning a new language, it's a new way to enjoy, to meet people, to discover things. I didn't like grammar at that time because for me, grammar is not difficult, but sometimes it's boring and stressful, but I really enjoy to participate in class. I really enjoy to sing in the class, to do role plays in class. In my case, yes, I totally enjoy learning English. Thank you so much. Violet, can you please help me to choose two students? Katie and Nathie. Katie and Nathie. Thank you so much. Okay. Ladies, the same dynamic. You are going to choose two questions for everyone. In this case, two questions for Nathie and then two questions for Katie. Okay. Nathie, are you ready? Yep. Excellent. Katie and you? Yeah. Okay. I'm going to start with you, Katie. Please go. Do you know anyone who cannot speak English well? Well, in my work every day, I listen many people talking in English. And sometimes when I walk in the floor and I hear their calls, I really impress and I really want to have that knowledge like them. Excellent. Question. Okay. Katie. How can reading in English help you to speak in English? In my case is... Yes, Katie? This one. This one. How can reading in English help you to speak in English? I do this question because I know you love to read. Yes, Katie loves to read. Yes. But she loves to read in Spanish, not in English. Yes, Katie. Your answer, please. Your opinion. In my case, I listen to music. No. The question is, how can reading, como la lectura en inglés, te puede ayudar a hablar en inglés? Oh, is you held in vocabulary? I have... To pronounce? Do you pronounce? No. Because... I... Do you know? When you don't know... When you don't know... When you don't know... When you don't know in pronounce... How to pronounce? ¿Cómo pronunciar? How to pronounce in... You're reading? Or how to pronounce a word? Or how to read a sentence? Okay, Nati, please. The same question. One more time. Te quiero escuchar fluida, Katie. Please, Nati, the same. How can reading in English help you to speak English? Don't be afraid, Katie. No. I... 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 I never read in English. Okay. But in your opinion, how do you consider... Can help you when you read in English to speak into Spanish? For example, as a teacher, when you read in English, you are getting new knowledge. Knowledge es conocimiento. When you read in English, you are getting new knowledge. At the same time, y al mismo tiempo, at the same time, you are improving your pronouns. You are getting new vocabulary. And at the same time, you are going to... Or you will going to speak more fluently. In your opinion, Katie? I... I think help you with grammar. And help you with vocabulary. Okay. And help you with the new vocabulary. Thank you. Choose one question to Nati. Why are you learning English? Well, I'm learning English. I like this language. First, because I love this. I love this language. When I was a child, I always... I always read the dictionary to Spanish and English. And I learned a lot of words when I was a child. And now, my first motivation right now is to get a better job. Yes, I'm in a local center right now, but it's a Spanish account. With a little bit of things in English, yes. But I really want to improve my communication skills to get a better job in that place. So, Nati, you said when you were a child, but do you have a good English teacher when you were starting at the school? Yes and no. Because, yes, he... He's a good teacher, but I don't know why, but when I was a teenager, I don't appreciate it. I don't put all my focus in learning. And maybe because when the persons are teenagers, don't think how important it is to learn a new language. But right now, I really love the opportunity to learn. And I really want to improve my skills. Because right now, I know it's so important not only for get a better job, not because maybe in the future, how only God knows if you are, if you travel to another country, if you want to talk with many people, you need to speak in not only your language. If you ask me, because when I was a bachillerato, no, I mean, my inspiration was to have the need to learn. No, I mean, I always liked it, but I think that in the college I didn't give the importance that I needed. Y me molestan los maestros así porque, bueno, al menos yo sí siempre me he preocupado que a los alumnos les guste. Bueno, pero igual no es el tema, pero después me llama la atención que los alumnos cuando me dicen, no, desde que era chiquito. Y yo, ah, entonces sí tuvieron buenos maestros de inglés, pienso yo en este caso. Pero igual, después vamos a discutir ese tema. Thank you. And can you please, Nati, the last questions to Katie. Thank you. ¿Es más fácil para ti aprender vocabulario o gramática, hija? Well, in my case, it depends. I don't like grammar, so in my case, it's easier to learn vocabulario. Well, no los dos, la verdad, lo que pasa es que a mí la gramática, I don't like it. Yes, Katie. In my case, I think it's easier in grammar because I like, ¿cómo se dice? ¿Cómo conjugar palabras? I like to conjugate in words. I like to conjugate in words. I like to conjugate in words and it's easy for me. Okay, thank you so much. Señores, me quedo hasta acá. Mañana voy a iniciar con estas preguntas porque ya solamente tengo tres minutos y después de ustedes tengo otro grupo. El día de mañana, si usted ya pasó hoy, ay, qué chido, o sea, que mañana no voy a pasar. ¿Cómo no? Va a pasar otra vez. Lo único que mañana voy a iniciar con estas preguntas porque si se fijan, las preguntas están bien chivas para discutir y practicar el inglés. Entonces, mañana inicio la clase con esto, así que por favor, ojo, los que no han pasado, tratemos de practicar. Y las que ya pasaron, igual, sigan practicando porque mañana vamos siempre con estas preguntas al inicio de la clase. Señores, have a good night tomorrow. Bye, chicos. Goodbye, teacher. Goodbye. Bye, teacher. Bye, Franklin. Blin. Y ya está.